¿Qué es el presupuesto del INDER? ¿Qué es el presupuesto del INDER? Si analizamos el presupuesto del INDER Medellín, ha venido decreciendo desde el año 2009, hoy tiene una reducción bastante fuerte, lógico que tendrá que tener adiciones necesarias, pero cuando estamos hablando de que hay que hacer adiciones por más de 100 mil millones de pesos, uno ve poco factible que el municipio encuentre las fuentes de financiación para suplir ese déficit. Situación que se une a la preocupación por el desarrollo del deporte en la ciudad. Están pensando que simplemente el INDER es recreación, es eventicos, el INDER Medellín tiene elementos de formación en el largo plazo. Aquí no volvimos a hacer eventos mundiales, Medellín está perdiendo ser el epicentro del deporte colombiano en materia de eventos internacionales. Además, se llamó la atención ante los dineros que se deben ingresar por impuestos como el tabaco y la telefonía. Hemos visto la forma como la plata del tabaco que llega a la ciudad de Medellín, hubo dos años donde no hubo una relación entre Deportes e INDER para que la platica del tabaco llegue a la ciudad de Medellín como debe ser. Vemos que hemos recibido del 2008 ahora más de 25 mil millones de pesos de Antioquia en materia del impuesto a la telefonía del celular, solamente se ha girado para Medellín 800 millones de pesos. Y la relación entre Col Deportes e INDER. El doctorante Botero sepa que Antioquia y Medellín necesitan mil recursos del Col Deporte Nacional, al cual Col Deporte Nacional ha estado ausente con Medellín, girándole recursos para eventos nacionales e internacionales. Se espera que estos temas no queden en un solo debate y sean analizados por la alcaldía y los concejales para tener un INDER más fortalecido.